de la ciudad de la ciudad de Andréina, nos conectamos de inmediato con Barranquilla, en donde desde la madrugada arde un tanque de una empresa que almacena combustible. Lamentablemente, en medio de la operación para contenerlo, murió un sargento de los bomberos de la capital del Atlántico. En el cubrimiento de esta emergencia, hemos desplegado a todos nuestros reporteros en esta ciudad. Vemos a Lucía Fernanda Llanes, a Margarita Ariza y a Argemiro Peón, que están ubicados muy cerca del punto del incendio. Lucía Fernanda, ¿se sabe cuánto tiempo más tardaría en ser sofocado el fuego y cuántos bomberos están enfrentando el incendio? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Lo que ha dicho el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla es que las operaciones para apagar completamente este incendio podrían tardarse entre tres y cuatro días, teniendo en cuenta primero que hay que permitir que todo el combustible se consuma y también que es supremamente difícil pretender que la conflagración de hidrocarburos se mitigue solo con agua. Nosotros estamos ubicados a un kilómetro de distancia de donde se presenta esta emergencia desde las cuatro y treinta de la mañana aproximadamente cuando un tanque se incendió y con el paso de las horas el fuego empezó a consumir otro tanque. En este momento lo que trata de hacer la Armada Nacional desde el río Magdalena es enfriar dos tanques que se encuentran aledaños a esos que ya se están quemando y que tienen combustibles mucho más volátiles, por eso se podría presentar una explosión y es por eso que el área ha sido evacuada por lo menos un kilómetro a la redonda. Le preguntamos a Argemiro Pión también qué es lo que está sucediendo, qué detalles se tienen conforme a esta emergencia. Lucia Fernanda, mire, yo me encuentro al otro lado, también aquí en la zona industrial, pero en el sector del barrio Las Flores, al fondo podemos observar que aún continúan las llamas aún más grandes, por lo que usted decía, hace unos minutos las llamas alcanzaron otro tanque de combustible, se ha hecho mucho más intenso, mucho más grande este incendio afectando a toda esta zona industrial. Mire, aquí varias empresas que están aquí en la vía 40 han tenido que paralizar hoy sus actividades, porque como podemos observar, la vía se encuentra sola, está totalmente cerrada, esta es una de las vías más importantes para el desarrollo, para el progreso de la ciudad hoy, desde la madrugada está cerrada, no están funcionando las empresas, muchas personas no pudieron llegar a sus trabajos por esta situación que se está registrando desde la madrugada. Argemiro, la Armada Nacional está intentándolo todo desde el río, con todos sus remolcadores, pero el cuerpo de bomberos de Barranquilla, ¿qué está haciendo? ¿Qué están intentando desde tierra? Bueno, mire, Lucia Fernanda, la información más reciente que ha entregado el alcalde de Barranquilla, Jaime Pomarejo, es que van a tratar en estos momentos de minimizar el impacto de la conflagración. Dice el mandatario que se va a realizar en pocos minutos una maniobra peligrosa en la cual van a instalar unos monitores de agua y de espuma que van a estar direccionando el agua y el químico directamente hacia los dos tanques que están tratando de enfriar en estos momentos. Desde el aire se observa la magnitud de la emergencia, el incendio de grandes proporciones que afecta desde muy temprano a gran parte del norte de Barranquilla. La conflagración se inició después de las cuatro de la madrugada en una empresa que almacena combustibles ubicada en la zona industrial. Nueve máquinas de bomberos se encuentran en el lugar atendiendo esta situación. Ellos lo que están haciendo son labores de enfriamiento para que no se propague a los otros sectores de ese lugar y seguimos atendiendo. Recordemos que eso se tiene que quemar solo y los bomberos estarán ahí de manera preventiva. Uno de los bomberos murió cuando atendía la emergencia. Los organismos de socorro advierten del peligro al que se están enfrentando con este incendio. Un tanque de unas 30 toneladas de combustible GP que es bastante volátil, utilizan para los aviones. Todas las actividades en el puerto de Barranquilla fueron suspendidas. Las embarcaciones de la Capitanía de Puerto apoyan las labores de los bomberos desde el río Magdalena. Mire, las imágenes, las escenas que se están viviendo aquí son realmente conmovedoras y es que toda esta comunidad se encuentra conmocionada por este hecho. Los organismos de socorro están trabajando, aportando todo para esta emergencia, pero en medio de la angustia y de la tristeza de saber que perdieron a uno de sus compañeros. Efectivamente, como lo referenciaba Andreina al inicio de nuestro noticiero, un bombero falleció atendiendo esta emergencia. Margarita Ariza, ¿qué detalles se tienen de esta pérdida? Se trata del sargento Javier Enrique Solano Ruiz, de 53 años de edad, llevaba 25 en el cuerpo de bomberos de Barranquilla. Aquí en la estación 11 de noviembre había laborado durante mucho tiempo. Actualmente prestaba sus servicios en la estación del barrio Las Flores, muy cerca de donde ocurrió este incendio. Por eso fue una de las primeras personas en llegar al lugar donde lamentablemente resultó gravemente herido, lesiones que le causaron su muerte. Su profesión y dedicación por su trabajo llevaron al sargento Javier Solano a atender la emergencia que se presentó en una empresa donde se almacenaba combustible ubicada en la zona industrial de Barranquilla. Cuando intentaba controlar las llamas, se produjo una explosión. Desafortunadamente o lamentablemente, una estructura metálica le cayó en la parte del rostro a uno de nuestras unidades, al sargento Javier Solano Ruiz, donde desafortunadamente fallece. Aunque hicieron todos los esfuerzos por salvarle la vida, no fue posible por la gravedad de las heridas. La noticia de su fallecimiento sorprendió a los bomberos que también atendían la conflagración. Su hija Carolay también es bombero, siguió los pasos de su papá y asegura que cuando se disponía a llegar al lugar para ayudar a mitigar la conflagración, se enteró de que el bombero fallecido era su padre. Suspendieron la salida de la máquina porque el comandante se enteró que era mi papá. El juez que me animó a que yo hiciera el curso de bombero en bomberos malambo, él me ayudó en todo el proceso. Otra de sus hijas cuenta que era un hombre entregado a su oficio, siempre dispuesto incluso a dar su vida como hoy para salvarla de otros en medio de una emergencia. Él amaba su trabajo, él si era hasta enfermo iba, muy amoroso, era una persona que no le importaba si no tenía, él daba, él contar de ver a sus hijos felices, él colaboraba, se daba con lo que sea. En la institución donde llevaba más de 25 años, su jefe lo recuerda como una persona responsable y amigo de todos. Un hombre muy disciplinado, correcto, serio, que nos ha dolido a todos, a todos, nos duele como un familiar, ya nosotros somos hermanos. El sargento Javier Solano se encontraba cubriendo el turno de uno de sus compañeros. Mañana iba a salir a unas merecidas vacaciones, no pudo lograrlo porque entregó su vida haciendo lo que más amaba. Familiares en coordinación con la alcaldía que cubrirá todos los gastos del funeral, realizan los trámites para darle sepultura a este héroe barranquillero. Desde la capital del Atlántico, Margarita Arisa, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Es verdaderamente lamentable esta pérdida humana que hasta el momento se registra de esta emergencia. Miren, la vía 40 es una zona industrial en Barranquilla y la zona residencial inicia a tan solo dos cuadras de este punto. Esos barrios aledaños están en alerta. Algunos permanecen de puertas y ventanas cerradas porque el humo y las cenizas llegan hasta allá. ¿Cómo se trabaja en esos barrios para prevenir una emergencia con ellos? Decenas de habitantes que viven cerca del lugar del incendio llegaron temerosos buscando ayudas de las autoridades. Tenemos miedo que eso de gasolina puede prender todo el barrio, los barrios cercanos, las Flores, Siapes y la Carolina. ¿Qué le dijeron las autoridades en este momento? No, no dicen nada. La gigantesca columna de humo llegó a diferentes barrios del norte de Barranquilla, donde algunas personas creen que esta contaminación puede causarles daño por el origen del incendio en una empresa de hidrocarburos. Preocupado porque no sabemos qué traerá ese humo, si trae tóxico o no, porque estamos cerca de aquí de donde está el incendio y ese humo viene como viene en dirección del viento, no sé qué se agarra para estos lados, ¿no? La toxicóloga Rosana Elías Guerrero advirtió sobre el riesgo de inhalar el humo de la quema del combustible. Cuando la situación o cuando la intoxicación es muchísimo mayor, pues va a verse comprometida vía aérea inferior, puede haber una alteración a nivel del sistema nervioso central, entonces la persona entra en confusión, incoordinación, puede presentar convulsiones y ante cualquier circunstancia, dolor de cabeza, mareo, tos, dificultad respiratoria, acudir inmediatamente a un centro de salud. Teniendo en cuenta que se trata de combustible, la Secretaría de Salud del Distrito emitió estas recomendaciones, usar tapabocas, gafas para proteger la vista, mantener ventanas cerradas para evitar la incidencia del humo y proteger a las mascotas para evitar al máximo que inhalen el humo. Miren, hace pocos minutos la empresa prestadora del servicio de agua potable en Barranquilla ha informado que como resultado de esta emergencia se ha presentado derramamiento de combustible en el río Magdalena y eso ha afectado el suministro de barrios como Adelita de Char, La Playa, también Sabanilla, Punta Roca, Corregimiento de Salgar y el municipio de Puerto Colombia. Son hasta el momento los barrios afectados. Es la información con la que nos despedimos por ahora, pero seguimos atentos a lo que se desarrolla aquí sobre la vía 40. Continuamos con más noticias Caracol.